Manteniendo su esencia, pero con un concepto innovador, único y dinámico, Rochefranche se ha evocado al óptimo funcionamiento de las cosas para que alcancen su máximo desempeño, buscando ofrecer siempre un mejor servicio a sus clientes. Rochefranche, poniendo al mundo a funcionar. En 10 años aproximadamente, nuestra marca tuvo un repunte muy importante a partir de que patrocinamos a la Cham Car, lo que antes era la serie Car, con pilotos mexicanos, Mario Domínguez, Michel Jordán, Lairdes Competition, de ahí fuimos ascendiendo y hemos ido siendo cada vez más del gusto del consumidor. Es una pasión que nos mueve internamente a toda nuestra gente, está comprometida y cuando tú generas compromiso interno, se generan muchas cosas, creatividad, innovación, ganas, colaboración, con honestidad. La nueva imagen de Rochefranche va más allá de un cambio, manteniendo a la vanguardia y preocupándose siempre por sus mecánicos, renovando el plan del Instituto Tecnológico Rochefranche, en donde la actualización, los cursos y los encuentros técnicos marcan la diferencia en esta empresa líder. Pero hoy ya estamos visualizando que la tecnología está cambiando, que los autos eléctricos ya vienen y que tenemos que irnos adaptando a esas necesidades. Queremos que Rochefranche sea ese elemento principal para que las cosas funcionen. Rochefranche amplió su portafolio de productos formulando nuevas viscosidades. Se renovó la línea Performance y se han elaborado mejoras a la línea profesional. Asimismo, la línea de anticongelantes y por primera vez en México, el Roche Pack de 4 litros en la línea de aceites a motor a gasolina. Única presentación, Rochefranche, nueva imagen, nuevos productos, nuevas presentaciones. Ven y conócelos.